A esta hora nos acompaña el portavoz del PNP en el Senado, Tomás Rivera Chapsa, que le damos la bienvenida y los buenos días. ¿Cómo está, licenciado? Bueno, buenos días, Julio, para ti y para tus compañeros y compañeras de la estación. Te agradezco la oportunidad que me brindas de compartir contigo y con tu audiencia. Gracias. Gracias a usted, gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, la agenda tenía múltiples temas que sigue teniendo, pero no puedo dejar de preguntarle, ¿verdad?, sobre este nuevo incidente con Luma Energy. El alcalde nos decía, pues, que ni siquiera les contestan, que no han llegado. Fíjate, Julio, cómo el alcalde y otras agencias de inmediato respondieron. El alcalde, mientras tú lo entrevistabas, te narraba, porque él estaba allí con su gente, cómo ellos se han movido para tratar de resolver el asunto, de ver de qué manera pueden ponerle fin a esta situación que ocurrió en Ayuya. Y el gran ausente, es que no aparece ni contesta llamada, es Luma. Y ese tipo de actitud es la que ha exhibido Luma desde el principio. Y es lo que ha provocado la frustración, el coraje de la gente con el servicio de Luma. Y el gobierno de Puerto Rico le toca exigir y fiscalizar a Luma para que cumpla con los que se comprometió en el contrato. Y entonces, en lugar de estar haciendo vistas públicas para ver por qué fallaron aquí y por qué fallaron allá, deberían estar analizando en qué disposición contractual fallaron para entonces reclamar con el fundamento de lo que establece el contrato y el incumplimiento que están incurriendo para poner la presión, que es la verdadera presión que hay que poner, no la política. Eso es lo que está ocurriendo en Puerto Rico. De hecho, ayer, licenciado, se le preguntó al gobernador, a la luz de las expresiones que, más o menos en esa línea que usted ha dicho, ha emitido la comisionada residente sobre la necesidad de fiscalizar de manera adecuada el contrato. Y el gobernador, un poco la respuesta, bueno, si usted la escuchó, pues que sí que ya se fiscaliza que la Oficina de Alianza Público-Privada lo hace y que la Secretaría de Administración lo hace. Julio, mira, el ciudadano, irrespectivamente de qué gobierno esté de turno o administrando en el momento, lo que quiere ver es a sus funcionarios exigiendo que se dé el mejor servicio en todo lo que le toca al gobierno. Y aunque ciertamente hay un contrato que puso en manos de Luma, el asunto de la energía en Puerto Rico, la responsabilidad última es del gobierno de Puerto Rico y le toca exigir con todo el rigor, apretarle el pescuezo a Luma para que cumpla o se vaya. ¿Usted cree que ha cumplido Luma? Bueno, lo que debería hacerse es examinar las disposiciones contractuales, Julio. Fíjate que hay gente que habla de que la autoridad en eléctrica, bueno, en manos de la autoridad, Julio, en manos de la autoridad se fue a pique el sistema de retiro de los jubilados. Y en manos de la autoridad no se le dio mantenimiento a las plantas, a las redes eléctricas. En manos de la autoridad se deterioró dramáticamente la infraestructura que le sirve energía a Puerto Rico. Así es que no creo que haya mucha gente pidiendo que regrese energía eléctrica. La gente lo que quiere es que haya un servicio de energía eficiente, económico, accesible y confiable. Si está en manos del gobierno, en manos privadas, puede ser secundario. Es que sea correcto. Y le toca al gobierno, si está en manos privadas, fiscalizarlo con el mayor rigor posible. Con el mayor rigor posible. Claro. Por último, sobre este tema, se ha planteado como una opción, senador, la posibilidad de revisar... ¿Quién es el que se encarga de fiscalizar, verdad? En el caso de Puerto, pues, fiscaliza el contrato de aeropuerto porque tiene la expertise. Se dice que una de las opciones podría ser dejar bajo, incluso la autoridad de energía eléctrica, la fiscalización del contrato porque la oficina de la alianza... Julio, mira... Pero no sabe el tema. ¿Qué piensa usted? Eso lo proponen los populares. Mira que... Sí, lo ha propuesto, exactamente. Mira que inteligentes son. Quieren que fiscalice la infraestructura y el servicio los que llevaron al deterioro la infraestructura. Mira, mira que genios son en la pava. Los que dejaron caer el sistema, que no se diera mantenimiento a las plantas, que no se modernizara el sistema. Ellos quieren que eso sean los que fiscalicen. Eso es lo que le están proponiendo a Puerto Rico. Mira que genios son en la pava. Esa opción, evidentemente, descartada por su parte, licenciado. ¿Hay otra cosa que se pueda hacer o la opción es dejarle a la oficina de esa pública privada la eficacia? Claro que sí. No, no. Lo que pasa es que aquí se habla de la empresa privada como si fueran extraterrestres. La empresa privada son ciudadanos tal como tú y como yo. Claro, claro. Que tienen interés de que Puerto Rico eche para adelante y hay mucho talento, hay mucho profesional capaz en Puerto Rico que puede conformar un equipo para fiscalizar y para hacer recomendaciones. Cuando yo presidí el Senado, hicimos un montón de cumbres con gente que eran entendidos en la materia y se propuso legislación. La ley del cambio climático fue producto de esas cumbres que hacíamos con Larry Selham y muchos otros proyectos de salud, de seguridad, de educación. Pues hay mucho profesional en Puerto Rico capaz de diseñar una institución que pueda, un organismo que pueda fiscalizar y recomendar correctamente el caminar hacia donde debe ir el sistema eléctrico en Puerto Rico. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, dicho eso, licenciado, hablábamos o queríamos hablar con usted sobre otros asuntos y eso incluye evidentemente la sesión extraordinaria. Hay una medida que tiene que ver precisamente con el tema de la factura y la autoridad de energía eléctrica. Usted está a favor, está en contra, tal vez... Yo estoy a favor, y te voy a decir por qué estoy a favor, Julio. Mira, yo he escuchado a alguna gente decir que esto es un parcho. Yo he escuchado a alguna gente decir que le estamos quitando dinero al fondo como si la corporación del fondo fuera un grupo de accionistas que reparten dividendos de sus ganancias. La corporación del fondo es un instrumento del gobierno de Puerto Rico y, por lo tanto, del pueblo de Puerto Rico. Así que los fondos y el dinero que ellos tienen son del pueblo, de cada ciudadano, de cada ciudadano que reside aquí en Puerto Rico. Y el administrador del fondo dijo que con la legislación que presentó el gobernador no se pone en peligro a los lesionados y a los servicios que reciben, a los patronos, ni va a quedar insolvente la corporación. Por el contrario, en la conferencia de prensa que yo participé, el administrador dijo que, dado las eficiencias que han logrado, podrían inclusive, además de dar ese dinero a beneficio del pueblo de Puerto Rico, además de dar los 225 millones, a aumentar las cubiertas, entiéndase los beneficios para los trabajadores y, por supuesto, para los patronos, y reducirle la prima a los patronos. Y entonces aquí la gente dice, ah, es un parcho. Bueno, es un parcho. Bueno, pues está bien. Entonces, ¿qué proponen los populares? Ah, aquí ellos quieren crear la oficina para estabilizar el precio del petróleo. El precio del petróleo. Nadie lo controla, ni el siquiera el gobierno de Estados Unidos. No hay manera de controlarlo. Y entonces, como no tenemos la capacidad de controlarlo, pues el gobernador de Puerto Rico está haciendo lo que puede, buscando alternativas para aliviarle el bolsillo a la gente, como lo hizo antes del conflicto Ucrania-Rusia. Cuando Rusia, antes de Rusia invadir a Ucrania, el gobernador le pidió a la Junta 200 millones precisamente para aliviar, para cubrir el alza en el costo. Y ahora se disparó más. La Junta le dijo que no, y el gobernador ha seguido buscando alternativas, como por ejemplo estar alternativas al Departamento de la Familia, que podrían tener hasta 1.200 dólares algunas familias en Puerto Rico precisamente para el costo euro. Y de eso se trata el gobierno, de buscar alternativas para ayudar a la gente. Entonces, vamos a encontrar a gente que dice, ah, no, pero es que los 1.200 dólares, eso es bien difícil. Ah, que eso no es nuevo. ¿Cuál es la propuesta de la oposición? Criticar, quejarse sin resolver nada. En el caso del gobierno del PNP, hemos estado procurando que no haya cargas en los bolsillos, que haya aumento para los servidores públicos, que haya aumento en el mínimo federal, que haya el crédito por el trabajo, que no se le corte la pensión a los jubilados. Y hemos estado trabajando para que la gente viva mejor. Y eso es lo que el pueblo de Puerto Rico tiene que examinar a fin de cuentas. Cómo no. Senador, gracias por estar con nosotros. Muchos saludos. Cómo no.